Hola, soy Goku Mondongo Cuando estoy acá Resulta, pasa y acontece Que La serie Yo la tenía prevista hacer solo Ya vamos en el día 19 La serie yo la estaba realizando solo Pero pues como un amigo Pues quiere empezar a hacer contenido para YouTube Yo quise ayudarlo Debido a eso Yo pues tuve que poner el mundo En un mundo de hardcore O sea, en el mundo en un Aternos Para que obviamente Él tenga acceso De poder encender el servidor A la hora que él quiera Y también él pueda jugar ¿Sí? ¿Qué pasó? Yo no tenía ni puta idea De que esto iba a pasar Y era de que digamos Cuando yo termino Digamos de subir un mundo El mundo en el que yo estaba Y las cosas que yo tenía Y en donde yo estaba En mi mundo normal Se iba a quedar en ese mundo Más no A la verga Me quedé sin picos Bueno, increíble Ya no más Más no Iba a quedarme yo allá también Ejemplo En mi mundo normal Yo me quedé aquí ¿Sí? Pero al momento de subirlo Al mundo de Aternos Yo aparecí allá Donde yo spawnee A la verga Se quiere perder allá Entonces ¿Qué pasa? Pues al momento de cambiar el mundo A subirlo a Aternos Yo spawnee en el lado de allá Y aparecí Muerto Ajá Sí, chicos Eso pasó Hubo un bug Y la verdad es que me asombré Porque morí Y pude volver a revivir Y a reaparecer Entonces pues no sé Qué pasó ahí Pero bueno Hagámoslo como que nunca sucedió Pero sí es cierto Pero sí es cierto de que Perdí todo lo que tenía Todo mi nivel de experiencia Tenía una granja para ustedes Una granja de experiencia Que consistía con un horno Pero todo se perdió Todo se fue al carajo Porque la verdad No tenía ni la más remota idea De que eso iba a pasar O sea Subí el mundo Y bueno Y se terminó Y se corrompió No sé Y aparecí por allá Sin nada Sin armadura Y aparecí muerto Entonces la verdad No sé qué pasó con eso Así que pues Bueno básicamente Aquí estamos Nuevamente Como si no hubiera pasado nada ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno pues vamos a hacer Una granja de aldeanos Así que vamos a intentar Hacerlo lo más rápido posible Vamos a venir por acá Tapamos esto acá Y vamos a dormir Porque necesitamos hacer La granja de aldeanos ¿Cómo vamos a hacer La granja de aldeanos? Pues póngame pues Cuidado papitos Lo que vamos a hacer El día de hoy Entonces Vamos a venir por acá Vamos a quitar esto Y vamos a hacer una zona En la que necesitamos Para los aldeanos Así que Estos son los materiales Que necesitamos Y una vez se los muestro Voy a quitarme esto por acá Esto por acá No dejémoslo por acá Necesitamos Seis camas Esto y mucha comida Voy a caer a la parte de abajo Creo que tengo el cubo de agua acá Ajá Aquí lo tengo Y vamos a ir a la parte de abajo Que tenemos acá A ver ¿Dónde es que es? Creo que era por acá ¿Sí o qué? Ay bueno Raza A ver que me muero ¿Me hago watertro o no? Lo hago ¡Uu! ¡Uepa! ¡Uy amigo! ¡Holy shit! No amigos Imaginan Que muera Trayendo por ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy amigo! Voy a morir ¡Ay! Casi Casi muero Y me acaba de soltar Un lingote de hierro Este man de acá La verdad es que Se lo agradezco demasiado A ver Vamos a venir por acá Y vamos a empezar a hacer La granja de aldeanos Aquí en este lugar Entonces vamos a venir por acá Y vamos a aplanar Toda esta zona de acá Porque aquí es donde Vamos a empezar a hacer Nuestra pequeña granja Tenemos un maldito creeper ahí ¡Bro! ¡Pero si es de día! Ah pensé que me iba a atacar Eh... No sé dónde hacerla La verdad Bueno ¿Saben qué? Vamos a hacer aquí Así que vamos a Eh... Vamos a aplanar esta zona de acá ¿Listos? Muy bien chicos Eh... Tengo varias cosas que decir La primera es que Allá adelante No seguí haciéndolo Porque la verdad Es que me daba mucha hueva Porque eran muchas montañas Así que me vine más adelante Que era un poco más plano Así que empecé a aplanar Y estoy ya quitando Los árboles faltantes Y vamos a empezar a hacer Lo que es el tutorial Muy bien chicos Acabo de venir a esta zona de acá Ya planeé un poco más Y quité todos los árboles Que teníamos Obviamente voy a quitar Todos estos árboles Ya que este es un lugar Bastante plano Y la verdad me gustó más Así que no me fui Y no me quedé allá Porque la verdad es que Era mucha tierra Y entre más hacía Más que estaba Se me hacía Que no hacía ni un amondante Pues bueno Entonces para hacer La granja de aldeanos Necesitamos hacer Un hueco de 3x3 Listo Ahora Este hueco de 3x3 Lo bajamos con 2 de altura Tomamos esto Y aquí en este hueco Vamos a Ah no Vamos a quitar este hueco De acá Y listo Ahora Vamos a subir 2 de altura 1 y 2 Bien Ahora En esta 2 de altura Nosotros tenemos que venir a poner Los 4 puntos O bueno Los 4 Los 4 4 botones que tenemos Entonces lo ponemos Ah no mierda Aquí no es Lo quitamos Listo Lo ponemos Uno acá Otro acá Otro acá Y otro acá Esto para que Bueno para que cuando los aldeanos se caigan Ellos sientan que eso es un bloque Y pues se caigan Listo Saltamos aquí Y subimos 2 de altura 1 y 2 Ahora A los lados del segundo bloque Vamos a poner 2 cristales Y vamos a poner Los 2 Uy perdón Me ahogo con la saliva Vamos a poner Uno acá Vamos a poner Los 2 bloques que pusimos acá Solamente son de 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 Raspaldo Si Solamente como por ponerlos ahí Para ayudarnos Entonces ponemos el otro compostador aquí Y acá enfrente ponemos Un vidrio Y acá en el otro lado Ponemos otro vidrio A ver Matamos esto de acá Ahora si venimos Y quitamos esto de aquí A ver A ver quitamos estas 2 de piedra Que aquí adentro es donde van a estar los aldeanos Ahora el proceso más Ah bueno ok El cubo que les hice acá Vamos a poner tierra aquí al lado Vamos a poner acá De acá Y aquí en medio donde está O sea enfrente donde está el huequito Aquí enfrente durante la mitad Vamos a abrir unos 2 huecos de altura Y vamos a hacer una especie de carril Que es por acá donde van a salir los aldeanos Y para qué Bueno pues obviamente cuando yo ponga el agua aquí Quiero que vean Esto va a generar una especie de corriente Que va a dirigir a los aldeanos Para este lado Entonces quiero que vean Yo me hago acá Y me dirige Hacia acá Ahora vamos a necesitar 3 Ah no vamos a necesitar 6 camas ¿Por qué? Porque 2 de las 6 Van a pertenecer para los 2 aldeanos Que van a estar aquí Entonces vamos a venir aquí Un bloque después Vamos a quitar esto de acá Un bloque después del vidrio Porque si lo ponemos muy cerca El aldeano cuando quiera dormir Va a saltar y se va a teletransportar Entonces vamos a poner Una cama acá Dos camas A ver Ah mierda Aquí Listo Ahí se estaría generando Solo un aldeano ¿Por qué? Porque cuando hay 2 aldeanos Y hay una cama Los aldeanos tienden a tener un hijo Pero como ya no hay más camas Los aldeanos pues no van a tener más hijos Así que entre más camas Más hijos van a tener Entonces vamos a poner Una acá Otra acá Y creo que tenía otro en el inventario Si no estoy mal Ajá Aquí está La ponemos Y en total tendríamos 3, 4 aldeanos Que bueno Que ellos van teniendo Entonces Ahora Lo más interesante ahora Es poder traer los malditos aldeanos Así que pues Vamos a ver Cómo los traemos ¿Sí? Ah y por cierto Obviamente necesitan comida Ya saben Necesitan remolacha O necesitan pan Que a ellos les gusta Como que más el pan y la papa Yo papa no tengo Así que se jodieron Así que vamos a ir a traer A los aldeanos Muy bien chicos Al primero que vamos a llevar Es a este Así que lo ponemos ahí Lo empujamos Subite pelotudo Listo Y abordamos Y lo A la verga Bro casi me muero Casi me muero Es vexado en la pared Increíble bro A ver A ver Vamos acá Aquí Creo que era por acá Sí o qué A ver Vamos acá Abremos acá Ah era en este lado Y Nos vamos Creo que fue una mala opción Haber seguido O sea Seguir viviendo por acá Creo que eso hizo que Uy bro Es que tengo miedo A ver Vamos nene Vamos nene Nada amigo Nada amigo Una locura bro Una Maldita Locura Sí amigo Lo sé Te cobraste las piernas También Y la columna Yo también Pero tranquilo Viejo Ya casi llegamos A nuestro destino Y te voy a explotar Para que tengas muchos hijos Este proceso Es bastante largo Así que Tienen que Tener un poquito De Ay yo soy como Huevón mijo Voy a traer la rienda Y listo Yo soy tontito Soy tontito Sí lo soy Soy tontito El problema ahora Es hacer que Que el aldeano suba acá Necesito hierro Para hacer Eh Creo que tengo el hierro En la casa Aparte no me acuerdo Eh Una vagoneta Tan tan Toqui toqui Lulú ¿Qué necesitamos? Ah bueno La cuerda Si necesito la cuerda Tenemos los raíles Pero me faltó hierro Y no tengo No tengo ¿Qué? No tengo pues para Vamos a poner esto acá Esto aquí Y ponemos los raíles acá Está acá Está acá Listo Tengo para poder hacer La 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 vagoneta Así que me iré En busca de hierro Y voy a encerrar Al aldeano aquí Rápidamente Porque la verdad Es que me da miedo De que me lo maten Hemos vuelto A nuestra humilde morada No sé si se acuerdan Pero aquí fue donde empezamos La verdad Nunca terminé De explorar esta cueva Así que pues me vine de nuevo Porque yo sé que Por acá iba a encontrar hierrito Así que pues bueno Vamos a intentar aplicar Todo el hierro que tengamos Y a explorar Porque pues de una vez Aprovechamos De que En esta cueva Pues quizá Hayan cosas buenas Así que Vamos a explorar A ver que tal Creo que acá tenemos hierro Bueno me sirve Tengo más roca No amigo Estas cuevas Son peligrosísimas Weón No amigo Estas cuevas ¿Qué? Son mordor Weón What the fuck Bro Y cada vez que entro Siento que voy a morir Oh carbón Ok Objetivo principal Deshacernos Del esqueleto No amigo No amigo Esto que Acabamos de llegar a casa Y eso fue lo que conseguimos 47 de hierro Así que vamos a empezar A venir aquí Y vamos a calentar Todo este hierro Que conseguimos Muy bien chicos Ya tenemos al aldeano Aquí cerca Así que me tocó Craftearme unas Una rienda Ahora vamos a poner Esto aquí Y vamos a ponerlo Bueno vamos a ponerlo Un poco más cerca No Aquí no quiero Subite pelotudo Listo Ahora nos hacemos acá Y En el momento En el que rompamos el barco Este Carecundimba Se va a subir Allá al Me da miedo Me da miedo pegarlo Porque el aldeano Está No Es que es tontísimo Es que es tontísimo Nada amigo Es tonto Muy bien chicos Logramos Logramos encerrar Este careculo Y que el mismo Suba Hacia Allá Vamos a empujarlo Empuja Empuja Vamos 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 Perfecto Dirijillo A ver vamos a quitarle Esto Y se cae Acá pongo la La vagoneta Y lo encierro Y listo Es mucho más fácil Así que vamos a hacerlo Con el otro Aldeano Muchísimas horas Acabamos de traer Al último aldeano Así que vamos a venir acá Y vamos a Hacer de que se De que caiga Listo Subite el vagón Por favor Perfecto chicos Se acaba de subir al vagón Vamos a empujarlo Subite pelotudo Vamos Como Ah ok Verdad que tenemos Este man ahí Weón No me acordaba Mejo No Ay 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 A ver vamos a quitar Esto acá Listo Y ahora si Vamos a empujarlo A ver Metete 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 Chicos Tuve que quitar El Optifine Porque quiero que vean Ya tuvieron un bebé Y yo la verdad Ni puta idea No me di cuenta Porque pues con el Optifine Para los que no sepan Lo que hace es quitar partículas Y entonces quitaron los corazones Y la verdad no me di cuenta Si entonces lo único que hice fue Pues darles más comida Bueno voy a darles más comida Porque traje más pan Y quiero mostrarles que Ya con eso Ok me acaba de llegar un mensaje Ya con eso empiezan a tener bebés Y quiero mostrarles que La granja ya es eficiente Bueno no es que sea súper Súper eficiente Pero si es cierto de que Ya está generando bebés Vamos a esperar unos cuantos minutos Ok creo que no van a tener hijos Vamos a mimir Y ya mañana en la mañana Yo creo que ya Van a empezar a tener Crías Vamos a ver No es necesario que les den Tanta comida Miren nomás Les di cinco panes Y yo creo que ya Ah mira 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 Si bebés Mira con cinco panes Y ya están teniendo bebés Imagínense Si ustedes le dan Un stack Ellos van a tener hijos Hasta que se les para el ombligo Si creo que vean Uy de aquí voy a sacar Terminatura papá Oh si A ver el bebé ¿Dónde está? A ver el bebé Chiquitín Chiquitín ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el chiquitín? Debe estar ahí metido En medio de ellos dos Si creo que debe estar ahí Si no que no ha caído Ah mira mira Ahí corrió Eh Que feo Son feos y calvos Vamos a subirnos acá Y esperar Mira mira Es que tienen más bebés No no bro Increíble Soy tonto Soy tonto Soy tonto No chicos Orgía Orgía No salgamos de acá A ver Ah tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea A ver hago chif A ver mientras ellos Están teniendo a ir Cositas al lado mío Yo lo que hago es salir de aquí Porque no quiero estar al lado de ellos Toma Increíble Soy máquina pro master fiera Muy bien chicos Quiero que vean Ya tres peladitos Carechumbimbas Quiero que vean La granja está siendo eficiente Y obviamente Entre más camas les pongan Pues mejor Esta zona de aquí Yo la abrí Para que ustedes pongan más camas O sea Ustedes pueden poner Todas las camas que quieran Si Obviamente con un bloque de distancia A ver vamos a esperar Si tienen más hijos Yo creo que no van a tener más hijos Es imposible que tengan más Sería fabuloso Que tengan más hijos Amigos Están teniendo hijos Pero a lo loco Pero muy bien chicos Eso ha sido todo Hasta el día de hoy Recuerda que si eres nuevo Por este canal Si te está gustando el contenido Puedes ayudarme Con un buen like Y una suscripción Recuerda que este video Es básicamente Enseñar lo difícil Que es poder hacer Una granja en survival Y pues todas las conveniencias Y todo lo malo Que puede llegar a traer Mientras ustedes La están preparando Así que esto Tómenlo como Una experiencia Y como un ejemplo Así que sin nada más que decir Hasta luego Chao Chao